¡Abriré un restaurante y venderé color burger! ¡Olvida mi idea tonta! ¡Es estupendo! ¿Estás listo para la avalancha de gente, Patricio? Muy pronto habrá una larga fila de clientes porque acabamos de abrir. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Descanse en paz. ¡Patricio! ¿Cuánto tiempo llevamos sentados aquí? Este... este reloj necesita una batería nueva. Quizá Don Cangrejo tenía razón. Quizá esa es una idea tonta. Bob Esponja, a veces debemos entrar a lo más profundo de nuestros seres para resolver nuestros problemas. ¡Me da miedo! ¡Entonces entraré por ti! ¡Lo siento! ¡Ridículos pantalones inflables! ¿Encontraste algo? ¡Ey! ¿Aquí venden comida? ¿Ya? ¡Sí, señor! ¡Vendemos color burgers! ¡Esa cosa es verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Don Cangrejo tenía razón! ¡¿Qué voy a hacer con todas estas? ¡Ey! ¿Eso es púrpura? ¡El púrpura es mi color preferido! ¡No está nada mal! ¡Oigan todos! ¡Color Burgers! ¡La mejor idea de todos los tiempos! ¡Cállate! ¡¿Cómo pudiste?! ¡Tú y lo juntos éramos uno solo! ¡Eso irá antes! ¡Pero ahora nos dividiremos! ¡Ya rompimos! ¡Gracias!